La cumbia, salsa y folclor se reúnen en el escenario musical de Domingos de Fiesta. Acompañados de grandes agrupaciones, llegamos al distrito de Ventanilla. Iniciamos con el talento de Agrupación Distinto. Salsa peruana en la voz de Willy Rivera y Orquesta. Los grandes éxitos de Caribeños de Guadalupe. Y cerramos con la alegría y picardía de los campesinos de Bambamarca. Domingos de Fiesta, este domingo a las 2 de la tarde, TV Perú, somos todos. Domingos de Fiesta, este domingo a las 2 de la tarde.